La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Increíble, estamos aquí, 18 de enero. Uy, allá iba un Boeing 757 de United. Si lo alcanzan a ver. Estamos aquí en vivo, transmitiendo desde el aeropuerto internacional El Dorado. Estamos haciendo un cubrimiento especial en el vuelo reinaugural de EasyFly desde Bogotá hacia Barranca Bermeja. El número del vuelo 6982. Estamos abordando por el gate número 19. Y ya estamos abordando. Jesús Chinchilla, buen día. Hola, ¿qué tal? Bien, ya estamos autorizados al abordaje. Bien o de costumbre, allá está nuestra hermosa torre de control. Hay una Airways 320 CEL de Viva Air. Y estamos aquí. Está el tiempo perfecto, Nini. Mire este cielo. Parece que hay viento en calma. Travel RS. Buen día. Gracias, feliz vuelo. Me desea. Allá va un libre antiguo de Avianca. Hace unos 30 minutos, vi el Drain Liner de Air Canada, que llegó ayer con su vuelo inaugural desde Montreal. Por ahí les hice un corto video. Hermoso esos colores porque es el libre antiguo. Ese me gusta más, personalmente, a mí me gusta más el libre antiguo, ese color azul como de almendra francesa. Que el libre y nuevo. El libre y nuevo no es feo, pero me encanta más ese azul porque es diferente a todo. Este es el vuelo reinaugural de Easy Flight, número de vuelo 6982, con destino Barranca Bermeja. A los que no se preguntan cómo se llama el aeropuerto de Barranca Bermeja, es el aeropuerto Yariguíes. El nombre se deriva de un antiguo, de una antigua tribu. Oh, al pie de un Airbus 320, señores. Miren esos motores en calma, al fondo de la torre. Y aquí está la fila. Con distanciamiento. Señores, estamos en plataforma, en la plataforma central del aeropuerto internacional El Dorado. Transmitiendo en vivo. Santiago Ramírez, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué día tienes? 16 Alfa. Bien, esta es nuestra aeronave, el Hotel Kilo 5347. Un ATR 72600. Como bien saben, de fabricación francesa. ATR, su socio principal es Airbus. Así que ya saben que esta cabina está completamente digitalizada. Es puro cristal. Está lindo el día. El vuelo tiene muy buena ocupación. Este es el vuelo reinaugural de Easy Fly entre Bogotá y Barranca Bermeja. A ver, que nos escriben Roberto Almanza. Buen día. Luis Ferney, saludos ya. Me encanta este. Es el Dorado. Allá va despegando un ATR de Satena. Por la pista sur. O para los que no se pueden ubicar. Esa es la pista de Fontibón. Uy, excelente oficina de trabajo. Miren esa mesa de trabajo. El tren de aterrizaje del ATR. Envidia. Envidia. Nos dice Brian Duty que hay buen clima en Barranca Bermeja. Excelente. No esperaba menos. Bien, Brian. Allá voy. Barranca Bermeja. No se espera. Aeropuerto Nacional Yariguíes. Andrés Zamorano, un saludo. Andrés Zamorano, un saludo. Personalmente me gusta ir o muy adelante o muy atrás en estos ATR. ¿Por qué? Por la visual. Pues es emocionante estar ahí al lado del motor, pero para efectos de ustedes, de mostrarles despegue y aterrizaje, pues es mejor acá. Entonces siempre pido a lo último o al comienzo. Vamos a quitarle zoom y estamos ya abordando. y vamos a quitarle zoom y vamos a quitarle zoom y vamos a quitarle zoom. Recuerden, vamos en la silla 16 alfa. Me disculpa el movimiento. Mientras, lo primero que hago siempre, ya saben, es el cinturón de seguridad. A Jesús Caravaggio, saludo que está en Cartagena. No confirman el boarding de este vuelo, 37 pasajeros. Buenos días, señoras y señores. Bienvenido a nuestro vuelo, a nuestro controlador del contacto. Estamos en el final de la ciudad de Barranca Bermuda. Luis Ferney pregunta por cuál pista va a salir. Este vuelo normalmente es autorizado a salir por la pista norte o pista 1-3 izquierda. O, para los que todavía no se ubican, es la pista de Engativá. Encendiendo los motores. Señores, y hoy es una maratón. Luego, vamos a también estar en el vuelo reina rural de Easy Fly entre Bogotá y Puerto Asís. Hoy mismo. Estamos a bordo del vuelo reina rural de Easy Fly que vuelve al aeropuerto nacional Yariguíes. de Barranca Bermeja. Hoy, 18 de enero de 2021. ¿Alguien me confirma la hora? Recuerden que estamos en el Otequilo 5347, un ATR 72600 de fabricación francesa. Dice Ernesto Berrillo lo que falta a la ruta de Barranquilla a Orlando. Gracias, saludos desde Barranquilla. Sí, Ernesto, hay varias aerolíneas interesadas, un par de aerolíneas interesadas en realizar ese vuelo de Barranquilla a Orlando. Bien, gracias, Santiago, 817, Roberto, el Mazda, 816. Pushback. Para nosotros es importante la protección de nuestros pasajeros y personal de la empresa, por lo cual les recordamos seguir todas las medidas de bioseguridad adoptadas durante el vuelo de las indicaciones dadas por nuestros clientes de la cabina de pasajeros. De igual manera, les recordamos que contamos con aeronaves de última tecnología, las cuales renuevan el aire cada 5 a 7 minutos, garantizando de esta manera tener aire nuevo entre la cabina en todo momento. Aunque hay quienes intentamos EasyFlight, agradecemos su confianza y compañía. Nosotros te cuidamos, todos los cuidan, bienvenidos y disfrutas del vuelo. Bien, ya como lo dijo el capitán, vamos a disfrutar de este vuelo. Buenos días, señoras y señores, en las 8 y 19 de la mañana, comprendo por nuestro itinerario. Diciclada y la aerolínea quedan hace fácil volar el comandante del aeronave y el capitán Juan Espinoza, su primer oficial y el capitán Francesco de Lupa, el técnico que nos acompaña en cabina de pasajeros. Los tripulantes de cabina de Andi Pulido y quienes hablan de Jair Angarito nos complace anunciar el inicio de nuestro vuelo 6982, condición a la ciudad de Barranca Bermuda. El tiempo de vuelo está desplazando, en la ciudad de Barranca Bermuda, en la ciudad de Barranca Bermuda. Señoras y señores, nos solicitamos que en caso de presentar síntomas como fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta o patilla, deberán usificarlo de manera inmediata. El uso del tapabocas durante todo el vuelo es obligatorio. Este debe curar nariz y boca permanentemente. Roberto Almanza, 6982. El uso del baño está restringido con el fin de disminuir el riesgo de contagio. Recuerden que hace días atrás estuvimos también en el vuelo reinaural de Bogotá-Popayán. Es impresionante lo que está haciendo Easy Fly en Colombia. Por eso es la aerolínea líder regional del mercado aéreo en Colombia. Señoras y señores, permítanos recordarles que su seguridad es lo más importante para nosotros. Por eso les solicitamos su amable atención. A continuación, haremos la demostración del equipo de emergencia. En caso de pérdida de presión, las máscaras de oxígeno caerán automáticamente. Para obtener oxígeno, tome la máscara más cercana a usted y ale hacia abajo, activando así la salida de este. Para el uso de la máscara, retírese el tapabocas, colóquese la máscara sobre nariz y boca, ajústela con la banda elástica y respire normalmente. Conserve la cuesta hasta que le informemos que la situación está controlada. Si viaja con niños, colóquese primero usted la máscara y luego auxilie al niño. Para el uso correcto del cinturón de seguridad, inserte la punta de metal dentro de la hebilla. Ajústelo a su medida al ando de la correa. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla. Los niños de brazos deben ir por fuera del cinturón de seguridad. Para su información, nos encontramos a bordo de un avión ATR-72 de fabricación francesa, el cual cuenta con cuatro salidas de emergencia ubicadas a lo largo de la cabina de la siguiente manera. Dos ventanillas en la parte delantera y dos puertas en la parte posterior. En caso de una evacuación, un sistema de iluminación le guiará hacia la salida de emergencia. Ubique la salida más cercana a usted. Para su comodidad, el avión cuenta con unidades de servicio ubicadas arriba de sus villas, en las cuales se encontrará, toma de aire acondicionado, luz de lectura individual, y un timbre de llamado del cual atenderemos gustosamente una vez las señales de cinturón se hayan apagado. Les sugerimos leer el folleto instructivo que encontrará en el bolsillo de la silla frente a usted, con procedimientos de seguridad y salidas de emergencia. Por favor, no retirarlo del avión. Les informamos que está prohibido el consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas durante el vuelo. De igual manera, y por razones de seguridad, les solicitamos que sus teléfonos celulares, iPad o tablets permanezcan en modo avión o apagados, ya que interfieren con las comunicaciones y los equipos de navegación de la aérea. A partir de este momento, se restringe el uso de computadores portátiles. Por favor, abroche su cinturón de seguridad, asegure la mesa de servicio y abra la persiana de la misma niña. ¿Puedo explicar por favor? Sí. Bien, estamos haciendo ahora un spotting. Veamos qué vemos por acá. Además de muchos servas 320 de Avianca. Avianca, la principal aerolínea en Colombia. Es algo paradójico, es la principal aerolínea en Colombia, pero en estos momentos Easy Fly es la aerolínea líder del mercado aéreo regional. Algo que ha sabido capitalizar, ha sabido aprovechar. Y el mercado le está respondiendo. Bien, vamos a pasar justamente lateral a la plataforma militar de Catán. Allá está el tristemente Boeing 727 de Satena. Qué pena, allá está el Fokian 28. Presidencial, el Airjet también, Boeing 727. Vulcano de la FAC francesa colombiana. Y los Casas 212 de fabricación española. Se alcanzan a ver, allá está Júpiter. El Boeing 767, el avión más grande de la Fuerza Aérea colombiana. Que trajo de Wuhan a los colombianos en febrero. El año pasado. Tenemos ahí a Kronos en Boeing 737. Gracias, Nini. Besos, abrazos. Así es, Gustavo Adolfo. Esta aerolínea tuvo el caso del perrito Homero. Como algunas otras aerolíneas también han tenido este lamentable hecho que en estos momentos están esclareciendo. Está en investigación. Este es el vuelo reina rural de Easy Fly entre Bogotá y Barrio Cabernet. Pregunta Jesús Caraballo, si Easy Fly hace vuelos entre Cartagena y Bogotá, no, no los hace. Desde Medellín a Cartagena, Ibagué, Cartagena, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Cartagena. Y Cúcuta, Cartagena. Matías Ríos, no. Easy Fly no hace vuelos entre Bogotá y Yagua Chica. Si la tiene contemplada al aeropuerto Caritama, por lo pronto quien cubre esos vuelos es Santana. Allá están los hangares de Helicol y al fondo la hermosa y preciosa torre de control. La más alta de Sudamérica. Bien, ahí vemos los Antonov de los de Helicol. El aeropuerto Caraballo de los de Helicol. De manera que van a caer para el separador de Lismero. Está en un área rural de la ciudad de Holol. De manera que va a caer para la ciudad de Holol de la ciudad de Holol de la ciudad. Es una zona de un aeropuerto de amiguitas. De manera que el aeropuerto de la ciudad de Holol de la ciudad de Holol de la ciudad de Holol de la ciudad. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video